Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como no soy tan mansito no bajo al agua de día de noche Poco a poquito a tus brazos vida mía Ya tengo visto el nopal donde he de cortar la tuna Como soy hombre por mal no me gusta tener una Me gusta tener de a dos por si se enojaría alguna Soy del palo guayacán de ese que flore en la joya No te alistes gavilán que no es para ti la polla Ay si sobra te darán de los asientos de loya Te dije a una muy bonita que si me lavaba un paño Me respondió la maldita si usted quiere hasta lo baño No más que de mañanita porque tarde le hace daño Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a centavos, las muchachas a costón Lo yernosa seis centavos y las suegras de pilón Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta Pero que me libre Dios de una niña mosca muerta De esas que válgame Dios que se salen a la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!